Mira, aquí no hay nada nuevo. Aquí se vuelve a ratificar lo pactado del día 5 de marzo, de que en la comarca de Odublez se van a desarrollar con esta ley especial nuevos proyectos hidroeléctricos. Se está pidiendo una limona el 5% de la facturación anual y se está pidiendo de que un 25% de los trabajadores entren a trabajar en la hidroeléctrica. La coordinadora se le dio un mandato claro de que la ley especial era para prohibir la minería y la hidroeléctrica en la comarca y las áreas anexas. Muchas organizaciones que se han opuesto a estos proyectos de muerte, que son las hidroeléctricas, apoyaron la lucha aquí en la comarca para que a esta altura del partido venga la dirigencia de la coordinadora de Sino que los congresos, pseudo congresos y los dirigentes títeres van a aprobar proyectos hidroeléctricos en el futuro aquí en la comarca. ¿Cuáles son las acciones a tomar entonces y qué están solicitando ustedes? Bueno, nosotros como Congreso tradicional hemos planteado que la lucha contra las hidroeléctricas continúa incluso contra esta legislación especial porque esto es para beneficio de las empresas transnacionales y del gobierno de turno.